Hola a mi gente hermosa, hoy me levanté y como de costumbre agarré mi celular y cuando estaba navegando en las redes me apareció esta publicación del mismísimo tío Olzas Ganes. Así es, como ven nos dice que saldrá una nueva actualización antes de finalizar este año. Aquí les dejo la publicación traducida al español para que ustedes mismo puedan apreciar lo que se viene. Como ven agregarán nuevos autos entre ellos este nuevo auto superdeportivo llamado Pagani Zonda, los Pagani son mis favoritos así que no puedo esperar a que salga ya esta actualización. Pero eso no es todo, lo que más llama la atención es que como ven en el video, se podrán abrir las puertas de los autos, además de hacer la animación realista al subirse al auto, pero creo que solo es para los nuevos autos. Habrá que esperar a que salga a la actualización final para ver que otras novedades tiene. Y por supuesto si estos autos valen monedas de oro, entonces su tío Dombilla se los estará regalando cuando pueda. Ayúdenme suscribiéndose, bueno eso es todo, bye. ¡Qué buen servicio! Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo tres gatices de batallas por ganar. El tiempo dice quién se quedará a tu lado y quién dará la vuelta para nunca regresar. Toda persona tiene su forma de amar, pero poca hace un amor y solo queda soñar. Lo que te haría por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar. ¿Cuánto nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quién se...